qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4T noticias si la información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información bienvenidos pregoneros el día de hoy miércoles 7 de febrero del año 2024 siguiendo los pasos de Xochitl Galvez la candidata del PRIAN para la presidencia de la república pues ahí está Santiago Tawada el candidato para buscar la jefatura de gobierno de la ciudad de México si el del cártel inmobiliario también se sumó a las protestas pero en eeuu y fue a acusar al gobierno mis estimados pregoneros tal cual lo está haciendo Xochitl Galvez y pedí pidiendo que pues sean injerencistas mis estimados pregoneros así de arrastrados mis estimados amigas y amigos esto es lo que busca acción nacional y también denunciando persecución política así asistió tanto a la OEA mis estimados pregoneros a la organización de estados americanos y también mis estimados amigos a la comisión interamericana de los derechos humanos a todos los organismos internacionales asistiendo ahí en los estados unidos para denunciar persecución política y elección de estado que se está gestando en la ciudad de México en contra de la oposición fueron a llorar no vamos a quitar el dedo del renglón para advertir lo que se avecina en la ciudad de México tal cual lo hizo Xochitl también lo hace el candidato de el PRIAN a la ciudad de México escuche nada más mis estimados pregoneros lo acompañó ahí la sobrina de Felipe Calderón y Margarita Zavala ahí vemos a Mariana Gómez del Campo y también a Álvarez y Casa estamos aquí en la comisión interamericana de derechos humanos porque venimos a denunciar la elección de estado y la persecución política en la ciudad de México esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la fiscalía general de justicia de la ciudad de México contra la oposición en la ciudad de México se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de estado y ante esa elección de estado y ante esa persecución política estamos aquí precisamente porque lo vamos a denunciar no vamos a quitar el dedo en el renglón para advertir lo que se avecina en la ciudad de México pues ya lo tienen mis estimados pregoneros así se presentaron estos panistas ahí liderando Santiago Taboada por eso es tendencia el día de hoy en las redes sociales yendo tanto a la OEA como la comisión interamericana de los derechos humanos a denunciar mis estimados pregoneros que hay una persecución hay una elección de estado y que se intenta minar las aspiraciones de la oposición en nuestro país en nuestro México por increíble por increíble que parezca Xochitl Galvez y Santiago Taboada ambos representantes de la corrupción y de los intereses del poder económico y del extranjero si así de entreguistas mis estimados pregoneros esto es lo que están dando a conocer con todas estas acciones el pan pues ya fue a Washington a suplicar la intervención ante la arrastrada que le está poniendo tanto la doctora Claudia Sheinbaum a Xochitl y también Clara Brugada en la ciudad de México ahí está la imagen junto a Xochitl Galvez Santiago Taboada vean nada más fue a Estados Unidos a platicar sus ideas de conspiraciones diciendo que Rusia tendrá injerencia en las próximas elecciones vean nada más hasta dónde llegan estos prianistas en la Ciudad de México ya está pasando tiempo aire del gobierno de la Ciudad de México se está ocupando en el transporte público que más mueve gente en la ciudad que es el metro lo están utilizando una parte de ese tiempo que le corresponde al gobierno para pasar en las en estas pantallas del metro de la ciudad la televisión la televisión rusa cuánto costó eso dónde se cobró dónde se pagó o qué contraprestación al gobierno de la Ciudad de México o será que a las campañas electorales de la Ciudad de México tendremos esa injerencia entonces me parece muy delicada en la Ciudad de México ya está pasando ahí está mis estimados perdón reviviendo toda esta narrativa tal cual hicieron en contra de Andrés Manuel López Obrador que hasta él mismo se nombró se autonombró Andrés Manuelovich lo mismo está haciendo el ridículo esto ya lo hemos visto mis estimados perdóneros ahora de boca de Santiago Taboada que así salió junto a Xochitl Galvez a denunciar persecución política esto fue lo que dijo en conferencia de prensa vamos a escucharlo mis estimados perdóneros no tiene desperdicio porque una sarta de mentiras y también de calumnias y todo esto para decirse perseguido político en los Estados Unidos vamos a escucharlo hace unos días dijo Maduro en Venezuela que iban a ganar por las buenas o por las malas y eso quieren hacer en la Ciudad de México nosotros estamos aquí y quisimos iniciar en Washington porque venimos a los organismos internacionales por cierto a los que en el 2017 vino Andrés Manuel López Obrador como precandidato presidencial por cierto a los que ahora desprecia y a los que no vamos a renunciar porque México es parte de estos organismos internacionales nosotros venimos a denunciar la elección de estado y la persecución política como lo ha hecho países como Nicaragua a los opositores y precisamente lo advertimos en el mes de diciembre la la fiscalía de justicia se encontraba en este proceso de ser ratificada logramos a través del congreso la no ratificación y con los votos de la oposición y advertimos que íbamos a estar aquí y hoy venimos a cumplir y precisamente me acompaña el senador Emilio Álvarez y casa me acompaña también la senadora la diputada federal Mariana Gómez del Campo y el diputado migrante Raúl Torres porque no vamos a permitir que en la Ciudad de México y por supuesto como lo ha venido denunciando nuestra candidata Xochitl Galvez lo implementen en el país no vamos no vamos a dejar porque quiero nada más contarles qué pasó con el espionaje telefónico dijeron que iban a crear una comisión y que iban a investigar a los funcionarios no hay un solo funcionario investigado no hay un solo funcionario que haya pasado por un ministerio público para declarar sobre el espionaje telefónico que por cierto tuvo que ser un medio americano el que dijera que estaba confirmando este espionaje que un que el poder judicial había determinado y yo por eso digo que es muy importante hoy los equilibrios del poder en México hoy vemos una iniciativa presentada hace dos días donde debilita al poder judicial que gracias al poder judicial pudimos conocer de la fabricación de delitos a la oposición y también vengo a advertir porque tenemos información de la andanada judicial que prepara el gobierno precisamente en contra de la oposición en la ciudad de méxico y la venimos a denunciar con nombres y apellidos tanto a la comisión interamericana como la oea porque vemos muchísimo riesgo en esta elección de estado el jefe de gobierno de la ciudad de méxico se convirtió desde hace varios meses en jefe de campaña de la candidata de morena en la ciudad de méxico no solamente en el proceso interno donde fueron audios tomados y reproducidos sino también desde ahora utilizando todos los programas sociales todo el aparato de la fiscalía general de justicia en contra de la oposición por eso iniciamos aquí por eso iniciamos en washington para acudir a todos estos organismos internacionales y vamos a denunciar esta elección y por supuesto vamos a aprovechar esta visita también para hablar con diferentes actores políticos económicos y sociales para hablar de la ciudad de méxico para hablar de esas oportunidades perdidas desde que hay vida democrática en la ciudad de méxico el mismo grupo político la ha gobernado no ha habido transición en la ciudad de méxico desde 1997 cuando el mismo grupo político la tomó por asalto y entonces venimos a esta a esta gira precisamente a hacer las denuncias respectivas hacer las denuncias correspondientes y por supuesto alzar la voz y que la ciudad de méxico también junto con la elección a presidente de la república pueda ponerse en el foco de estos organismos internacionales por cierto los cuales méxico es parte ahí lo tiene mis estimados peroneros acusando tabuada diciendo con mentiras que pues se está transmitiendo este medio rt mis estimados peroneros en el metro de la ciudad de méxico y que esto es ilegal y que ya está pues teniendo injerencia rusia por estas transmisiones mis estimados peroneros es lo que fue denunciar a los eeuu santiago tabuada me vean nada más mis estimados peroneros por permitir que este medio rt en español se transmita en el metro de la ciudad de méxico pero bueno mis estimados peroneros ya sabemos en qué acaba en qué va a acabar todo esto simple y sencillamente en lloriqueos por parte de esta oposición hasta marty batres le le respondió con lo siguiente vean nada más le recomiendo señor tabuada que cambie de asesores porque le están vendiendo una estrategia que ya falló hace seis años nada más lo llevan a hacer el ridículo atentamente marty batresovich ahí está marty batres respondiendo si el jefe de gobierno de la ciudad de méxico pues respondiéndole a este candidato por parte del preán a santiago tabuada que esto fue hacer a lloriquear a denunciar a culpar a acusar que es lo que mejor saben hacer hacer el ridículo a nivel también internacional pero bueno mis estimados peroneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información dejen sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información ahí escucharon lo que fue hacer santiago tabuada a los eeuu siguiendo los pasos de sochi